Un año más de, como decía el alcalde, de la fiesta del parque. Sin duda está ya incorporada al calendario de actividades del departamento la festividad del Parque de Libertad, en un gran esfuerzo que realizan durante todo el año una comisión organizadora que ha permitido que al igual que otras fiestas en el departamento la hayamos podido reincorporar a este calendario, ¿verdad? Como bien se decía, en el 2011 se volvió a instalar esta fiesta que identifica a Libertad dentro de lo que es el calendario de actividades, al igual de lo que fue la reactivación de la fiesta de la Uy del Vino en Villa Rodríguez y otras fiestas en Isildapoyer, como usted ya conoce. Yo creo que sin duda es una linda oportunidad para disfrutar una época del año de buen clima, que si quiere va a ser unos días lindos este fin de semana para que todos nos podamos trasladar hasta la libertad de disfrutar de esta fiesta en un lugar espectacular que tiene libertad como lo es el Parque de Ciausole. Debo destacar sin duda que este esfuerzo es posible gracias a, por supuesto, a un grupo humano que con mucha seriedad trabaja durante todo el año, pero también a unas firmas comerciales que están apuntalando la fiesta año a año que ha permitido no solamente que la fiesta se pueda financiar en su totalidad, sino que también habitualmente ha dejado algún dinero que ha sido volcado en algunas oportunidades en el mismo parque. Yo recuerdo lo que fue la instalación del gimnasio del aire libre en una oportunidad y aportes que habitualmente hace esta comisión producto de la participación y que pueda tener esta actividad. Así que le deseamos a Libertad que tenga una gran fiesta y que todos los ciudadanos de este departamento aprovechen la oportunidad de tener un evento de esta magnitud de forma gratuita y que lo disfruten al igual que nosotros que vamos a participar algunos de los días ahí como lo hacemos habitualmente acompañándolos. Y esperemos que este tipo de actividades se puedan seguir desarrollando a pesar de las dificultades que todos conocemos, nos consta que el esfuerzo que ha hecho esta comisión para concretarlo ha sido muy importante. Así que le pedimos sí el respaldo a Libertad en este caso y a la sociedad toda que pueda aprovechar en familia a disfrutar de una gran fiesta como lo es la fiesta del parque el próximo 12 y 13 de diciembre. Todos a Libertad. Ahí están.